A menudo las mamás nos preocupamos tanto por los que nos rodean que terminamos olvidándonos de nosotras mismas. Por supuesto, nuestros corazones están tranquilos cuando nuestros hijos están bien, pero reconocer que el bienestar de nuestros hijos empieza por nuestro propio bienestar puede ser liberador. Yo soy Liz Yáñez, director regional de ventas de la región Prisma y estoy muy feliz de que nos acompañes a este poderoso Descubre tu ciclo del día de las mamás. Y no estoy sola, quiero compartirles que estoy con una celebridad de Natura. Bienvenido mi querido amigo Julio Castillo. Muchas gracias Liz. Yo soy Julio Castillo, especialista en cabellos y maquillaje para Natura México e Hispana y antes de comenzar te invitamos a registrar tu participación escaneando el QR que verás en la pantalla o en la liga que encontrarás aquí en los comentarios. Y si quieres seguir conectándote ciclo a ciclo con nosotros no dejes de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para descubrir tu ciclo y los demás contenidos que Natura Conecta tiene para ti y todos ustedes. Y bueno, comencemos entonces con nuestro ciclo. Liz, oye, pero antes de comenzar hay que contarle a nuestras líderes y consultoras que tu carita se nos hace muy familiar porque justo apareces en la portada de nuestra revista del ciclo. Así que consultoras, estamos de manteles largos con la participación de mi querida Liz. Aplausos, 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 aplausos. Muchas gracias, mi querido amigo. Así es. Este ciclo me invitaron a tener el honor de participar y bueno, aquí estamos también compartiendo espacio en este Descubre tu Ciclo que está increíble y un ciclo súper importante porque en México celebramos el Día de la Mamá y con ello Natura nos trae importantísimos regalos y lanzamientos para potenciar nuestras ventas. ¿Te parece Liz que comencemos con la propuesta para maximizar nuestras ganancias en este ciclo, mi querida Liz? Es correcto, hay que comenzar. Tenemos un ciclo lleno de oportunidades ya que tenemos 26 propuestas de regalos que se ajustan a las necesidades, bolsillos y gustos de todos nuestros clientes. Porque además tenemos 19 regalos con más de dos productos y algunos hasta con 45% de descuento. lo cual lo hace súper atractivo. Y para completar esta propuesta contaremos con 20 productos exclusivos del ciclo. Está buenísimo, ¿no? Me encanta Liz, ¿sabes por qué? Porque además de esta propuesta recordemos que el Día de la Mamá es una fecha que se presta para poder regalar amor a través de un detalle. Por ello, este ciclo contamos con varias propuestas de regalos que les vamos a compartir. Tenemos regalos para hacer pequeños gestos. Estos regalos están pensados para llegar a nuevos hogares, para clientes clásicos que buscan regalos que no fallan. Y por ejemplo, Julio, aquí tenemos este paquete de rutina Fases que nos puede ayudar a ofrecerlo para completar un look muy fresco. Además, también está este paquete de jabones que, como ustedes saben, es un producto de puerta de entrada, ya que son básicos en el cuidado diario y un ganador. Tenemos este paquete de pulpa hidratante para manos Ecos Castaña, más un hidratante labial, un favorito de Natura. También están los regalos que nos ayudan a tener una rutina de cuidado y belleza. Estos son ideales para recomendar a quienes buscan mantenimiento, prevención y cuidado de la piel. Y dentro de estos regalos, tenemos esta propuesta con todo día frutas rojas. Recuerden que algunos regalos ya cuentan con su bolsa de regalo. Y para los que no incluyan, por favor, no se olviden de sumar una para complementar la experiencia a nuestros clientes. Además, también tenemos Ecos Maracuyá, delicioso en aroma y además con un descuento imperdible que podrás ver en pantalla. Dentro de esta categoría, también tenemos algunas propuestas más que te invitamos a revisar. Oye, Liz, qué buenas propuestas. Oye, además, tenemos también otra categoría que son los favoritos de Natura. Que aquí tenemos un producto que me encanta mostrarte que es justamente químicamente dañados de Lúmina, que incluye el shampoo más el acondicionador más la máscara regeneradora y además un cepillo masajeador que dentro de sus beneficios es que limpia a profundidad. Ayuda a activar la circulación sanguínea, protege tu manicura ya que no usas tus uñas y para el modo de uso les recomiendo sujetar el cepillo por el mango y deslizar suavemente sobre el cuero cabelludo dando masajes de forma circular. Y dentro de los favoritos tenemos Calla Clásico, Ecos, Cronos y Humor. Checa los increíbles descuentos y Liz, además, tenemos los regalos para sorprender. Y qué mejor que nuestra perfumería Natura, obviamente. Tenemos el lanzamiento de Luna Viva, que huele delicioso y Crisca Shock, que prácticamente es un shock de aroma. ¿Qué te parece Liz? ¿A poco no están increíbles? Así es, increíble, me encantan los dos. Oye, y quiero compartirles también que además impulsen sus pedidos durante los primeros siete días del ciclo para ganar más, ya que solamente durante estos siete primeros días podrán tener un 10% de descuento extra en estos tres regalos que ven en pantalla. ¿Cómo ves? Liz, ahora te quiero compartir un lanzamiento que te va a encantar. Veamos el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Tenemos esta nueva colección inédita, edición limitada, compuesta por colores complementarios que se traducen en productos con texturas cómodas de usar, aplicación precisa y alta pigmentación. La colección una complemento celebra la belleza del encuentro de los colores. Ya sea en la forma de una combinación armoniosa, ya sea por medio de un contraste deslumbrante, los colores de la nueva colección amplían las posibilidades de crear looks contemporáneos, sofisticados y llenos de personalidad. Estos productos innovadores traen para los ojos, rostro, boca, una paleta de colores que solas son poderosas, pero juntas se complementan unas con las otras y se potencializan alcanzando resultados increíbles. Cualquier similitud con las mujeres Natura Una no es mera coincidencia. Fíjate bien Liz, productos de edición limitada, o sea inéditos. Nuevos tonos y acabados. Nuevos formatos. Packing nude inédito más ilustraciones. Los colores complementarios, para que lo sepan, son colores que se encuentran en lados opuestos en el círculo cromático. Es decir, son tonos que se complementan y crean mucho contraste cuando se usan juntos. Y en casita, los invito a replicar estos looks siguiendo los siguientes pasos. Fíjate bien Liz. A ver. Primero, aplica la sombra líquida. Segundo, aplica el blush líquido. Tercero, aplica el labial. Y por último, aplica el lápiz multifuncional. Los invitamos a revisar la revista digital porque tenemos descuentos de hasta 40% de descuento en esta colección complemento. Me encanta de verdad esta colección. ¿Qué te parece Liz? Está increíble. Me encantan los colores. Ve qué bonito formato y además los tonos están increíbles. Seguramente les va a encantar. Oye Julio, pero sé que tenemos otro lanzamiento. Sí Liz, tenemos otro lanzamiento. Acompáñame a conocer el nuevo sistema de tratamiento, brillo y protección del color que protege y revitaliza profundamente el cabello para un color duradero y un brillo intenso. Forma un escudo protector que blinda el cabello y protege el color. Más brillo, menos frizz. El nuevo sistema de tratamiento, brillo y protección del color es una exclusiva combinación de activos que protegen el color y revitalizan el cabello profundamente. El escualano vegetal es un lípido botánico altamente refinado con una estructura molecular muy similar a los lípidos de la piel. Con una afinidad natural con la piel, este lípido ligera se absorbe fácilmente sin dejar un residuo graso. El escualano vegetal es un eficaz emoliente y se ha utilizado tradicionalmente para ayudar a proteger la barrera de la piel y sellar la humedad para conseguir una piel más suave, más tersa. Este activo forma un escudo protector que blinda el cabello y protege el color dándole más brillo y menos frizz. Prolenga el color hasta por 10 semanas. Para cabellos tres veces más luminoso, con acción antidecoloración, trata la cutícula formando un escudo protector contra agresiones externas y rayos UV. Cabellos con un color radiante y un brillo intenso desde la primera aplicación. Conoce los productos que componen el sistema de tratamiento brillo y protección del color y realiza tu rutina. Fíjate bien. Paso número uno. Shampoo. Este shampoo revitalizante limpia suavemente y retira los residuos del día a día que se acumulan en el cabello. Brillo intenso y duradero. Paso número dos. Acondicionador protector. Combate la porosidad y deja el cabello ocho veces más suave. Brillo intenso y duradero y revitalización profunda. El paso número tres. La máscara de blindaje. Acción antidecoloración que blinda el cabello y protege el color. Revitalización profunda para siete veces más hidratación. Rellena la cutícula y protege contra agresiones diarias. Aporta brillo intenso y duradero. Y el paso número cuatro. El spray antidecoloración y brillo. Prolenga el color hasta por diez semanas continuas. Un brillo intenso por hasta veinticuatro horas. Cinco veces menos puntas abiertas y protección UV. Además de intensa acción antifreeze y una acción antidecoloración que aporta protección térmica. ¿Qué te parece Liz? ¡Wow! O sea, adiós. También quiero contarles del Gana Más con Mamás. Habrá franjas Gana Más disponibles para todos los niveles. Abiertas para todos durante todo el ciclo, sin importar el nivel de camino de crecimiento. Además, participan todos los productos de la revista con ganancias de más de seis mil quinientos pesos. Además, descuento adicional para consultores durante los siete primeros días del ciclo. Incluye regalos en tu pedido. Aprovecha que estos tres regalos tendrán un descuento del diez por ciento adicional, pero solo durante los siete primeros días del ciclo. Y además, regalo por hacer un segundo pedido. Vas a recibir un producto con un valor percibido de cuatrocientos cuarenta y un pesos de regalo por hacer un segundo pedido cualquier día del ciclo. ¡Wow! Oye Liz, a ver, y las franjas, cuéntame de las franjas. Eso también me interesa. ¡Ah, muy importante! Y allá también nos interesa. Por supuesto, apunta. Ingresando un pedido de mil cuatrocientos cincuenta o más, podrás ganar una pulpa hidratante de pies. Al ingresar un pedido de mil seiscientos cincuenta pesos o más, un cronos exfoliante de cincuenta gramos y con un pedido de dos seiscientos o más, un increíble humor liberda. ¿Qué tal? ¡Wow! Me encanta. Ahora, con un pedido de tres mil seiscientos o más, una crema nube de todo día noche. Ahora, si ingresas un pedido de seis mil seiscientos pesos, un primer con protector solar cuarenta, con un pedido de nueve mil cuatrocientos, vas a poder recibir regalos del día de la mamá de ciclo siete. Y ahí te va una sorpresa. A ver, a ver. Con un pedido de doce mil cuatrocientos pesos o más, te podrás llevar el balm de ojos reductor de arrugas, un protector aclarador medio-obscuro y un premio sorpresa, elegido especialmente para ti, de The Body Shop, una marca de nuestro grupo que nos invita a ver el mundo hermoso, natural y real. Así como nosotros vemos a mamá. Ahora, al llegar a la franja de doce mil cuatrocientos pesos, recibirás en tu caja de pedido un kit sorpresa de The Body Shop, en conjunto con tus productos correspondientes. Por último, ingresando un pedido de veinte mil pesos, vas a recibir algunos regalos del día de la mamá de ciclo siete. ¿Y qué crees, Julio? Con un pedido de treinta mil o más, vas a recibir el Omen Corallo. ¿Qué te parece? Increíble, Liz. Oye, y además, recuerden que si son consultores y quieren hacer crecer tus ganancias, solo tienes que invitar a más personas a la red de relaciones sustentables. Por cada persona invitada, podrás elegir entre estas dos opciones que ves en pantalla y multiplicar tus ganancias. Además, para nuestros consultores que ingresen su primer pedido, pueden ganar un kit de cuidados de manos para consentir a mamá. Además, adquiere esta promoción exclusiva de este ciclo a partir de nivel Oro en Adelante. Participan todos los consultores Oro en Adelante. ¿Qué te parece? Está increíble. Aprovecha al máximo esta campaña. Es una gran oportunidad para ti, Líder Natura. Y pues hemos llegado al final de este Descubre tu Ciclo 6. Recuerden suscribirse y registrar su asistencia en el enlace que estamos dejando aquí en los comentarios. Es súper importante que promuevas las herramientas del ciclo y todas las oportunidades que tenemos. Esperamos que tengas un ciclo muy próspero, lleno de consultores activos y muchísimas ganancias. ¡Feliz Día de las Mamás y que tengas un ciclo muy exitoso! herdando, la agua es un ciclo en el mes, leás de los días, el muro y ¡baga! ¡Feliz Día de las problema!! ¡Feliz Día de las mamás y ¡baga! tras tener acu那就 con uno de los máquinas para sacar los micrópodges! ¡Feliz Día de las mamás y